Y a las queridas alumnas de María del Mar Sillero, que está ahí también, pues siga, vamos a darle un aplauso a todas las profesoras, claro. María del Mar Sillero que tantas veces ha estado con nosotros en las malagueñas de fiesta, y que ahora más que nunca hay que ser fuerte, María del Mar, ahora más que nunca. Bueno, pues ya la tienen ustedes aquí, a las niñas de María del Mar Sillero, ya les he dicho que Federico Aguilar es el autor de esta Málaga, Sol y Luna. Y este señor que viene ahora no tiene un restaurante, ni una cadena de restaurante, ni estrella Michelin, pero se llama Dani García. Le damos un fuerte aplauso. El sol le dio a la luna, luna no me la despierte, despiertale a mi fortuna, tu fortuna pero amada cada vez ya mientras duerme. La luna diferencia de mí, no te dará el calor que veo yo, y nunca se podrá permitir, darle la vida a toda una flor, la luz que necesita, y así brinde tu cara. El sol le dio a la luna, luna no me la despierte, despiertale a mi fortuna, tu fortuna pero amada cada vez ya mientras duerme. El sol le dio a la luna, luna no te dará el calor que veo yo, y nunca se podrá permitir, darle la vida a toda una flor, la luz que necesita, y así brinde tu cara. El sol le dio a la luna, luna no me la despierte, despiertale a mi fortuna, tu fortuna pero amada cada vez ya mientras duerme. El sol le dio a la luna, luna no me la despierte, despiertale a mi fortuna pero amada cada vez ya mientras duerme. La luna no me la despiertale a mi fortuna pero amada cada vez ya mientras duerme. Gracias.